Bueno, este camino va a uspallatas. Lo hicimos anoche, eran las 10 de la noche, 9 y media, más o menos 9 y media de la noche. Ustedes miren qué camino hicimos de noche, pero hermosa la ruta, hermosa. La verdad, buenísima. Todo esto lo hicimos anoche, para una parte, veníamos de allá atrás, ¿no? Estamos continuando ahora. Para que llegamos a Potrerillos, ahora agarramos la misma ruta, pero para ir a un vallata. Pero así hicimos todo el camino de montaña. No se aprecia bien. No se aprecia bien la cámara, no toma... Lugares hermosos. La vista es... Es imponente. Es imponente. Los metros, pero���renza espolvió. Vamos avedar. Muchas veces nos hagáis el�or. La historia de Estaguá, hace 30 metros, dije que threatened a la risa o un poquito más ruso. A la parte de Estuguá, la isolation Logana, il damnó a que el derecho existe. Todo es lo que bankrupta. Gracias.